Música Música Cigua Cano, prima de no que se en 거죠 Los g orbitos no tienen nada닥, es una forma de textuales No es clara Música En octubre es Tavaida ¿no os ofrezcan las altre Maybellama? Dijo, se realizó Nosotros tengo hecha hambre ¿Dónde está nadie? Mi papá te iba a robar una panería ¡Al huevo! ¡Hala! ¿No quieres bajar a la escuela? ¡No jodas! ¡No, su hijo! ¡Tú no puedes ni debes ser igual a tu papá! ¿Qué es lo escorpión? ¿Qué es lo que es papá? Mira, bro, yo vi ¿Qué es por ahí? No, para ver si estáis dispuesta a salir por una trampa conmigo de los camionetas ¡Sí va! ¿Qué es lo escorpión? ¿Qué es lo escorpión? ¿Qué es lo que es papá? 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 ¡Amén, vamos a ver! ¿Qué es lo escorpión? ¡Matulio! ¿Qué es lo escorpión que está en el canto? ¡Muchas gracias a todos!! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.